Música Juana de la Inastía de los Capetos nació en la población de Conflans-Saint-Onoguin, cerca de París, en Francia. Fue hija del rey Luis X de Francia y de la primera esposa de éste, la reina Margarita de Borgoña. Su padre, aparte de ser rey de Francia, también lo sería de Navarra, bajo el nombre de Luis I, heredando éste el reino de Navarra por parte de su madre, la reina Juana I, quien fue reina titular de Navarra y la última gobernante de la Inastía Champaña. Juana sería vista por muchos como una hija bastarda, debido a que se dudó en muchas ocasiones sobre su verdadera paternidad, al ser su madre acusada de adulterio, tras salir a la luz y el escándalo de la Torre Nestlé. En el año 1316 fallecieron tanto su padre, Luis X, como su medio hermano, el pequeño rey Juan I de Francia. Y pese a que en Navarra no existía ninguna ley que impidiese a las mujeres reinar, la corona navarra acabaría cayendo entre las manos de sus tíos, los reyes, Felipe V y Carlos IV de Francia. El pueblo navarro consideraba que Juana debería ser la legítima heredera del reino de Navarra, en vez de sus tíos los reyes, pero tanto Felipe V como Carlos IV harían oídos sordos e ignoraron las continuas quejas de los navarros. En el año 1328 falleció su tíos, el rey Carlos IV, y como éste tan solo había tenido una única hija, las cortes de Navarra acabarían reconociendo a Juana y a su marido, Felipe de Hebrú, como los nuevos reyes de Navarra, bajo los nombres de Juana II y Felipe III, fundando así la dinastía Hebrú. Ambos coñuges se convirtieron en cogobernantes de Navarra y llegan a tener nueve hijos en común. Administración del reino, intentar acabar con la delincuencia que había aumentado durante el reinado de los capetos, imponer castigos más severos y ordenar la construcción o las reformas de distintos edificios santos. También interfirió en la persecución que se había llevado años atrás hacia el pueblo judío, aunque éste continuaría siendo excluido de la sociedad navarra, aparte de que se libraron una serie de conflictos contra los reinos de Castilla y de Granada. Su marido, Felipe, empezó a experimentar una serie de dolencias mientras se encontraba participando en las campañas militares contra el reino nazarí de Granada, y acabaría falleciendo el 16 de septiembre de 1343, a los 37 años de edad, mientras intentaba regresar a Navarra. Juana reinaría sola por seis años hasta que finalmente falleció a causa de una epidemia de peste negra, muriendo el 6 de octubre de 1349, a los 38 años de edad, mientras se encontraba en tierras francesas. El reino de Juana duró 21 años, mientras que el de su marido duró 15, y su sucesor sería su hijo, el rey Carlos II. Los restos mortales de Juana descansan en la Basílica de Saint-Denis de París, mientras que los de Felipe descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Carlos, de la dinastía Hebrú, nació el 10 de octubre de 1332, en el condado de Hebrú, en Francia. Fue hijo de los reyes Juana II y Felipe III de Navarra. Carlos nació cuatro años después de la muerte de su tío abuelo, el rey Carlos IV de Francia y I de Navarra, que será el último rey de la dinastía de los Capetos, dando así paso a la dinastía Valois, con el reinado de Felipe VI de Francia, así que esto le impidió el poder sentarse en el trono francés. Carlos no solo se convirtió en el heredero de la corona navarra, sino también de distintos dominios franceses como Champaña, Brie, Hebrú, Mocton, Pexan y otras partes de Normandía. Tras la muerte de sus padres, Carlos se convirtió en rey de Navarra en el año 1349, bajo el nombre de Carlos II. Este monarca se casó con la reina Juana de Valois, naciendo de esta unión nueve hijos, además de tener varios hijos ilegítimos con su amante Catalina de Lizasso. El reinado de Carlos se basaría en sus reclamos sobre la corona francesa, como nieto y sobrino nieto de los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV de Francia, además de que participó en distintas intrigas palaciegas y conspiraciones en contra de la corona francesa. Pese a que la dinastía Brue había mandado una buena relación con Francia por su origen francés, el monarca se vería involucrado en el asesinato del conde estable de Francia, Carlos de la Cerda, algo que ocasionó que el rey Juan II de Francia atacase los dominios que el gobernante Navarro mantenía en tierras francesas, algo que provocó que Carlos rompiese con Francia para unirse a Inglaterra, mostrándose como aliado del príncipe negro Eduardo de Woodstock, algo que le proporcionó nuevos dominios. El monarca Navarro quería desestabilizar y dividir el reino de Francia, por esa razón acabaría siendo arrestado por los franceses, pero después sería puesto en libertad de alibrarse la batalla de Poitiers, donde el rey Juan II de Francia fue capturado por los ingleses. Carlos no solo participó en campañas militares, en intrigas palaciegas, revueltas y conspiraciones contra Francia, sino que también reclamó el ducado de Borgoña por ser nieto de Margarita de Borgoña, pero aquellos reclamos quedarían en nada y dicho ducado fue entregado a la Inastía Valois. Carlos actuó como aliado o como mediador entre los distintos gobernantes de la época, con la intención de adquirir más tierras o fortalezas, interfiriendo incluso en la guerra civil castellana, donde se enfrentaron por el trono castellano el rey Pedro I de Castilla contra su hermano Enrique Trastámara, el futuro Enrique II de Castilla. Carlos empezaría a sufrir de serios problemas de salud hacia sus meses finales de vida, falleciendo finalmente el 1 de enero de 1387, a los 54 años de edad, en Pamplona. Su reinado duró 38 años, su sucesor fue su hijo, el rey Carlos III, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Carlos, de la Inastía Hebrú, nació el 22 de julio de 1361, en la población de Mont-Layulis, en Francia. Fue hijo del rey Carlos II de Navarra y de la esposa de éste, la reina Juana de Valois. Sus padres los reyes pasaron largas estancias en tierras francesas. Por esa razón, el niño nació y pasó sus primeros años de vida en los distintos dominios franceses que poseían sus progenitores. Carlos tenía tan solo cinco años de edad cuando pisó por primera vez Navarra, y pese a su corta edad, su padre le nombraría como lugar teniente del reino durante sus largas ausencias, debido a que su progenitor interfirió entre los distintos conflictos que se libraron por aquel entonces, como la Guerra Civil Castellana o la Guerra de los Cien Años, intentando conseguir así nuevas tierras y propiedades. Desde que era muy joven, Carlos tuvo que hacerse cargo de distintas funciones dentro del gobierno o ejercer como diplomático. Es por esa razón que acabaría siendo capturado en el año 1378 por la corona francesa, cuando se dirigía hacia Francia para mantener una reunión con el monarca francés Carlos V, siendo puesto en libertad dos años después tras la firma del Tratado de Briones entre los reinos de Castilla y Navarra. En el año 1387 falleció su padre, el rey Carlos II el Malo, convirtiéndose así Carlos en el nuevo rey de Navarra, bajo el nombre de Carlos III. Este monarca se casó con la reina Leonor de Trastámara, naciendo de esta unión ocho hijos, pero ninguno de sus hijos varones lograron llegar a la edad adulta. También tuvo descendencia legítima con distintas amantes. Cuando Carlos se sentó en el tronco navarro, se encontró con un reino muy afectado por distintas crisis, epidemias y malas cosechas, así que a diferencia de su padre, adoptó una política basada en la paz y en la recuperación de su reino, aunque sí participó en algunos conflictos contra Granada como aliado del Reino de Castilla. Carlos estableció relaciones amistosas con Castilla, Aragón, Inglaterra y Francia, además de apostar por distintas reformas tanto sociales como económicas. También impulsó las artes dentro de su reino y ordenó tanto la construcción como las reformas de distintos edificios santos y palacios, como por ejemplo el Palacio de Olite, donde se estableció la Corte Navarra. Carlos acabaría falleciendo el 8 de septiembre de 1425, a los 64 años de edad en dicho palacio. Su reinado duró 38 años, su sucesora fue su hija, la reina Blanca I, y sus restos mortales descansan en la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, en España. Blanca, de la Dinastía Hebrú, nace en el mes de agosto de 1385, en el Reino de Castilla. Fue hija del rey Carlos III de Navarra y de la esposa de éste, la reina Leonor de Trastámara. En un principio, Blanca no sería considerada como la heredera de la corona navarra, debido a que de una hermana mayor llamada Juana. Por esa razón, ella sería destinada a ser una consorte más, convirtiéndose así en la segunda esposa del rey Martín I de Sicilia, apodado El Joven, convirtiéndose por ello en reina consorte de Sicilia. De este matrimonio nace de un único hijo que falleció prematuramente, y tras enviudar, Blanca ejerció como regente en el Reino de Sicilia, hasta que finalmente fue llamada Tierras Navarras para ser reconocida como la nueva heredera del trono navarro tras la muerte de su hermana Juana. En el año 1425 falleció su padre, el rey Carlos III, convirtiéndose así Blanca en la nueva reina titular de Navarra bajo el nombre de Blanca I. Para el momento de su subida al trono, ella ya se encontraba casada con el infante Juan de Aragón, con quien llegó a tener cuatro hijos en común, siendo reconocidos ambos coñuges como los nuevos reyes de Navarra, pasando su marido a ser conocido como Juan II de Navarra. Pese a ser reconocidos como cogobernantes, realmente Blanca sería la que llevaría el peso a la gobernación, mientras que su marido pasaba largas temporadas lejos de Navarra, además de tener menos derechos y poder que su esposa, blanca llegaría a estar profundamente enamorada de su marido, un amor que no sería correspondido. Aún así, financió todas las campañas militares que su esposo libró contra el reino de Castilla, y accedió a entregarle grandes sumas de dinero que debilitaría bastante las arcas reales navarras. Ante el amor que sintió por su marido, la reina dictó un testamento donde le exigía a su hijo y heredero, el príncipe Carlos de Viana, que guardase la más absoluta lealtad a su progenitor, además de que le permitió a su marido el permanecer en el trono navarro incluso después de la muerte de Blanca, algo que impide a su hijo, Carlos de Viana, el poder heredar el trono navarro mientras su padre siguiese con vida. La reina blanca acabaría falleciendo el 1 de abril de 1441 a los 56 años de edad en la población castellana de Santa María la Real de Nieva, en Segovia. Tras su muerte, su marido, Juan II, permaneció en el trono navarro, iniciándose ser reinado de la dinastía Trastámara en el reino de Navarra, y se acabará casando en segundas nuncias con la reina Juana Enríquez, naciendo de esta unión dos hijos más, entre los que se destaca el famoso rey Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. El segundo casamiento de Juan II acabaría provocando que aumentase aún más las tensiones que mantenía con su hijo mayor, el príncipe Carlos de Viana, quien acabaría reclamando el trono navarro y sería reconocido como rey de Navarra por sus partidarios, pasando a ser conocido como Carlos IV de Navarra, estallando así una guerra civil en Navarra que acabaría dividiendo el reino en distintos bandos, además de vivirse una serie de revueltas en Cataluña. Juan II de Navarra se acabaría convirtiendo también en rey de Aragón en el año 1458, tras la muerte sin hijos legítimos de su hermano, el rey Alfonso V de Aragón. Su hijo Carlos de Viana acabaría falleciendo en el año 1461, algo que le permitió a Juan II el poder reinar libremente en Navarra, aunque también tuvo que lidiar con una guerra civil que acabaría estallando en Cataluña y con la aparición de su hija Blanca como pretendiente al trono navarro, debido a que su fallecido hijo, Carlos de Viana, había dejado bajo testamento que su hermana menor, Blanca, fuese la heredera de la corona navarra tras su muerte, pasa a no ser conocida ésta por sus partidarios como Blanca II de Navarra. Esta nueva situación hizo enfadar mucho al padre de ambos príncipes. Por esta razón, Juan II salió con su otra hija, la princesa Leonor, para encarcelar a Blanca II, primero en Olite y posteriormente en la población de Octés, lugar donde acabaría muriendo en extrañas circunstancias en el año 1464. Juan II acabaría falleciendo el 20 de enero de 1479, a los 80 años edad en la ciudad de Barcelona. El reinado de Blanca I duro 15 años, mientras que el de Juan II duro 54, y su sucesora en Navarra sería la hija pequeña de ambos monarcas, la reina Leonor I. Los restos mortales de Blanca I descansan en la iglesia-monasterio de Santa María la Real de Nieva, en Segovia, y los de Juan II descansan en los sepulcros reales del monasterio de Poblet, en Tarragona, en España. Leonor de la dinastía Trastámara Leonor de la dinastía Trastámara nació el 12 de febrero de 1426 en el palacio de Olite, en Navarra. Fue hija de los reyes, Blanca I de Navarra y Juan II de Aracón y de Navarra. Leonor sería la menor de todos los hijos que tuvieron dichos monarcas, y rápidamente se convirtió en la hija favorita de Juan II. Tras la muerte de su madre, la reina Blanca I, Leonor permaneció muy cerca de su padre, Juan II, quien permaneció en el trono navarro tras la muerte de su esposa, y acabaría desheredando a su hijo mayor, el príncipe Carlos Eviana, durante el transcurso de la Guerra Civil Navarra, donde se enfrentaron padre e hijo por el control del trono navarro. Leonor apoyaría a su padre en aquellas luchas de poder, y se mostraría en contra de sus propios hermanos, los cuales serían reconocidos como reyes por sus partidarios, bajo los nombres de Carlos IV y Blanca II de Navarra. Incluso llegó a estar involucrada en el encarcelamiento y en la posterior muerte de su hermana Blanca, quien se dice que fue envenenada. Tras la misteriosa muerte de su hermana, Leonor sería reconocida por los partidarios de sus fallecidos hermanos, los veaumonteses como la legítima heredera del trono navarro, al ser la única hija viva que le quedaba el matrimonio formado por los reyes Blanca I y Juan II. Leonor se encontraba casada desde muy joven con el conde Castón IV de Foix, quien ejerció como lugarteniente de Navarra, naciendo de esta unión once hijos, pero su marido murió años antes de que Leonor se sentase en el trono navarro como reina titular. En el año 1479 falleció su padre, el rey, convirtiéndose así Leonor en la nueva reina de Navarra, bajo el nombre de Leonor I, siendo la última reina de la dinastía Trastámara que llegó a gobernar en Navarra, ya que al haberse casado con el conde Gastón, sus descendientes acabarían dando origen a la dinastía Foix. Leonor tendría un reinado demasiado corto de tan solo 24 días, y durante este periodo de tiempo reclamó todos los títulos que en su día pertenecieran a su fallecido hermano, el príncipe Carlos de Viana, los cuales serían entregados a su nieto Francisco de Foix como heredero del trono navarro. Leonor acabaría falleciendo el 12 de febrero de 1426, a los 53 años de edad, en la población de Tudela, en Navarra. Sus restos mortales descansan en el convento de los franciscanos de Tafalla, en Navarra, en España. Francisco de la dinastía Foix nació el 18 de abril de 1467, en la población de Masser, en el condado de Foix, actualmente en Francia. Fue hijo del príncipe de Viana, Gastón de Foix, y de la esposa de éste, la princesa Magdalena de Francia. Su padre sería visto como el futuro heredero de la corona navarra, como hijo de la futura reina Leonor, y como nieto de el rey Juan II de Aragón y de Navarra, actuando por algún tiempo como lugar teniente de Navarra durante parte del reinado de su abuelo. Pero éste acabaría falleciendo en el año 1470, tras ser herido durante un torneo de justas, algo que provocó que Francisco empezase a ser visto como el nuevo príncipe de Viana, y como el futuro heredero del trono navarro. En el año 1479 falleció su abuela, la reina Leonor I de Navarra, tras su breve reinado de tan solo 24 días, convirtiéndose así Francisco en el nuevo rey de Navarra, bajo el nombre de Francisco I. El pequeño monarca tan solo tenía 12 años de edad, cuando se sentó en el trono navarro, así que ante su minoría de edad, su madre, la princesa Magdalena, se convirtió en la regente del reino. Como su madre era francesa, una vez más el pueblo navarro se dividió, debido a que los bumonteses no aceptaban el dominio francés sobre la corona navarra. Por esa razón se mostraron partidarios de el rey Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, quien era medio hermano de la fallecida Leonor I de Navarra, y tío abuelo de rey Francisco. Mientras Navarra se volvió a dividir en dos bandos, su tío, el rey Luis XI de Francia, propuso que Francisco se casase con la antigua pretendiente del trono castellano, Juana la Beltraneja, una opción que no le gustó para nada a los reyes católicos, ante la posibilidad de que Juana la Beltraneja volviese a reclamar la corona castellana, con la ayuda de Navarra y de Francia. Por esta razón, los reyes católicos le ofrecieron al monarca Navarro la mano en matrimonio de su hija Juana de Aragón. Pero en medio de aquellas negociaciones matrimoniales, Francisco falleció inesperadamente a causa de una supuesta tuberculosis, aunque algunos rumores de la época decían que el joven monarca había muerto tras haber tocado una flauta envenenada. Falleciendo así el 12 de febrero de 1483, a los 15 años de edad, en el castillo de Pou, en Francia. Su reinado duró tres años, su sucesora fue su hermana, la reina Catalina I, y su cuñado, el rey Juan III, y sus restos mortales descansan en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Lescar, en Francia. Catalina de la Dinastía Foix, nació el 3 de diciembre de 1470, posiblemente en la Alta Navarra. Fue hija del príncipe de Viana, castón de Foix, y de la esposa de este, la princesa Magdalena de Francia. Catalina creció durante los reinados de su bisabuelo, el rey Juan II de Aragón y de Navarra, de su abuela, la reina Leonor I, y de su hermano, Francisco Febo. Aunque durante el reino de su hermano, sería su madre, la princesa Magdalena de Francia, quien se ocuparía la gobernación del reino de Navarra. En el año 1483 falleció de manera inesperada su hermano, Francisco Febo, y como no tenía más hermanos varones, Catalina se acabaría convirtiendo en la nueva reina de Navarra, bajo el nombre de Catalina I. Pero como para entonces, tan solo tenía 13 años de edad, su madre, la princesa Magdalena de Francia, continuaría ejerciendo su cargo como regente. La joven reina acabaría siendo casada en el año 1484 con el noble francés Juan de Albrecht, convirtiéndose si ambos cónyuges en cogobernantes, siendo reconocido su marido como rey bajo el nombre de Juan III. Cuando Catalina se convirtió en reina, su tío paterno, el infante Juan de Foix, reclamó la corona navarra, escudándose si bajó la excusa de que en Francia existía una ley sálica que impidía a las mujeres reinar, una ley que no tenía validez en Navarra. Aquella disputa por el trono navarro se alargará incluso después de la muerte de su tío Juan de Foix, ya que los partidarios del fallecido infante reconocieron a la hija de éste, Germana de Foix, como la legítima y verdadera heredera del trono navarro. Germana de Foix se había convertido en la segunda esposa del rey aragonés, Fernando el Católico, quien no dudó en hacer valer los supuestos derechos sucesorios de su esposa, e invadió el reino de Navarra en el año 1512, tomando así fácilmente la alta Navarra, mientras los monarcas navarros se refugiaban en la baja Navarra, quedando así el reino de Navarra dividido en dos. Fernando el Católico no solo era rey de Aragón, sino que también era regente del reino de Castilla, mientras su hija, la reina Juana I de Castilla, permanecía encerrada en el Palacio de Tordesillas, siendo el monarca aragonés quien manejaba a su antojo la política castellana. Ante la gran presión que ejerció la nobleza castellana, finalmente, Fernando el Católico se habría forzado a entregar la alta Navarra a Castilla, quedando así estos dominios navarros bajo el poder de la corona castellana, y posteriormente acabaría siendo anexionada a la corona española, siendo así gobernada por los monarcas españoles. Mientras perdían la mitad de su reino, Catalina I y Juan III siguieron gobernando en la Baja Navarra, mientras intentaban recuperar los dominios perdidos de la Alta Navarra, además de intentar repeler los ataques de las tropas enemigas que querían invadir la Baja Navarra, mostrando así una gran resistencia. Catalina acabaría falleciendo el 12 de febrero de 1517, a los 48 años de edad, en la población de Mont-de-Maxan, en Francia. Para entonces, su marido Juan III ya había fallecido tan solo un año antes que ella. El reinado del matrimonio como reyes de toda Navarra duró 29 años, en cambio, su reinado en la Baja Navarra para Juan duró 4 años y para Catalina duró 5. Su sucesor como rey de la Baja Navarra sería su hijo Enrique II, y los restos mortales de ambos monarcas descansan en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción del Escar, en Francia. Enrique de la Dinastía Albrecht nació el 25 de abril de 1503 en la ciudad de San Huesa, en Navarra. Fue hijo de los reyes Catalina I y Juan III de Navarra. Enrique tan solo tenía 9 años de edad cuando el rey aragonés Fernando el Católico decidió tomar el reino de Navarra en nombre de su segunda esposa, la reina Germana de Fua, que era también descendiente de la familia real de Navarra como nieta de la reina Leonor I de Navarra. Esta invasión ocasionó que el reino de Navarra quedase dividido en dos en la Alta y la Baja Navarra. La Alta Navarra sería tomada fácilmente por las tropas de Fernando el Católico y esta parte del reino acabaría siendo anexionado a la Corona de Castilla ante la gran presión que ejerció la nobleza castellana. En cambio, la Baja Navarra aún quedó bajo el poder de los monarcas navarros resistiéndose el avance de las tropas enemigas. En el año 1517 falleció su madre la reina Catalina I de Navarra así que Enrique sería reconocido por sus partidarios como el nuevo rey de la Baja Navarra bajo el nombre de Enrique II. Este monarca se acabaría casando con la reina Margarita de Angulema naciendo de esta unión dos hijos aunque tan solo su hija Juana conseguiría llegar a edad adulta. Nada más fallecer su madre la reina Catalina I de Navarra Enrique intentó recuperar la alta Navarra y volver a unificar el reino además de que quería ser reconocido oficialmente como el nuevo rey de la Baja Navarra así que intentó mediar con el nuevo rey de Aragón y de Castilla el futuro emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico quien era nieto de Fernando el Católico. Carlos I prácticamente generó los reclamos de la Baja Navarra y se centró más en los conflictos que estaba librando contra Francia algo que ocasionó que Enrique decidiese recuperar la alta Navarra por la fuerza y se alió con su cuñado el rey Francisco I de Francia que era un gran enemigo del emperador Carlos consiguiendo así tomar Pamplona y algunas poblaciones rebeldes que se negaban a someterse a la crona castellana. Tras años de enfrentamientos el emperador Carlos V finalmente decidió abandonar sus intenciones de conquistar la Baja Navarra ante la gran resistencia que ésta mostraba así que finalmente le permitió a Enrique II el poder ser reconocido oficialmente como el rey de la Baja Navarra en el año 1530. Enrique continuó durante el resto de su vida intentando recuperar los territorios navarros perdidos incluso intentó casar a su hija y heredera la princesa Juana con el príncipe de Asturias Felipe el futuro rey Felipe II de España pero tal casamiento nunca llegaré a celebrar. El monarca acabaría falleciendo el 25 de mayo de 1555 a los 52 años de edad en la población de Yedmou en Francia su reinado duró 38 años su sucesora fue su hija Juana III y su yerno Antonio I y sus restos mortales descansan en la catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Lescar en Francia Juana Juana de la dinastía Albrecht nació el 7 de enero de 1528 en la ciudad de Saint-Germain Enle en Francia fue hija de rey Enrique II de Navarra y de la esposa de este la reina Margarita de Angulema Juana se convirtió en la única hija que tuvieron dichos monarcas tras la muerte de su hermano Juan con tan solo unos meses de vida convirtiéndose hacia la heredera de la Baja Navarra La princesa se crió en la corte de su tío materno el rey Francisco I de Francia creciendo así bajo las costumbres francesas Cuando Juana era todavía prácticamente una niña su tío el rey Francisco decidió casarla con el duque Guillermo V de Cleves para así establecer una importante alianza con los príncipes protestantes alemanes y contra el emperador Carlos V pero este matrimonio acabaría siendo anulado unos años después Tras la muerte de su tío el monarca francés su padre el rey Enrique II de Navarra decidió casar a Juana con el príncipe Antonio de Borbón naciendo de esta unión cinco hijos En el año 1555 falleció su padre el rey Enrique II convirtiéndose así Juana en la nueva reina titular de la Baja Navarra bajo el nombre de Juana III y su marido Antonio sería su cogobernante bajo el nombre de Antonio I Tras convertirse en los nuevos reyes de la Baja Navarra Juana abrazó oficialmente las creencias protestantes y estableció el calvinismo dentro de sus dominios sin una gran protectora de los protestantes que acudían hasta su corte en busca de protección por culpa de la guerra de religión que se estaba librando entre católicos y protestantes Su marido el rey Antonio nunca sería un ferviente protestante y a lo largo de su vida cambiar en distintas ocasiones de creencias religiosas en cambio su cuñado el príncipe Luis I de Borbón Condé sería un destacado líder protestante Juana se involucró mucho en las guerras de religión que celebraron en Francia y mostró tanto su apoyo como su protección a los hugonotes a los cuales les entregó muchas libertades algo que ocasionó numerosas discusiones con su marido Antonio de Borbón quien intentó repudiarla y encerrarla en un convento su marido Antonio acabaría falleciendo en el año 1562 a causa de las heridas que sufrió durante el asedio de la ciudad de Ruán quedando así Juana sola frente a la gobernación de Navarra esta reina fue la principal impulsora de que se firmase una paz para acabar así con la tercera guerra de religión que se estaba viviendo en Francia firmándose entre católicos y protestantes la paz de Saint-Germain en Lé donde se acordó el casamiento de su hijo el príncipe Enrique con la princesa francesa Margarita de Balois un enlace que no era del agrado de la reina navarra Juana acabaría muriendo repentinamente mientras iniciaban los preparativos de la boda de su hijo con la princesa Margarita de Balois muriendo el 9 de junio de 1572 a los 44 años de edad en la ciudad de París según los rumores de la época la reina navarra murió tras probarse unos guantes envenenados que habían sido colocados a propósito por orden de la reina viuda de Francia Catalina de Medici madre de Margarita de Balois aunque en realidad se cree que murió a causa de la tuberculosis que padecía el reinao de Juana duro 17 años mientras que de su marido el rey Antonio duro 7 su su sucesor fue su hijo Enrique III y los restos mortales de ambos cónyuges descansan en la colegiata de San Jorge de Bondum en Francia Enrique de la dinastía Borbón nació el 13 de diciembre de 1553 en el castillo de Pou en la Baja Navarra actualmente en Francia Fue hijo de los reyes Juana III y Antonio I de Navarra Enrique nació como católico pero después sería criado por su madre como calvinista participándose en la tercera guerra de religión como miembro del bando protestante En un intento de reconciliar a los católicos y protestantes se firmó la paz de Saint-Germain Onlet donde Enrique quedó comprometido con la princesa francesa Margarita de Balois un casamiento que no sería deseado por ninguno de los dos prometidos durante los preparativos de esta boda su madre la reina Juana III falleció tras haber sido supuestamente envenenada convirtiéndose así Enrique en el nuevo rey de la Baja Navarra en el año 1572 pasan a ser conocido como Enrique III de Navarra su boda con la princesa Margarita atrajo a muchos hugonotes hasta la ciudad de París siendo muchos de ellos asesinados en la noche del 23 al 24 de agosto de 1572 durante la conocida matanza de San Bartolomé después esta ola de violencia se extendió por distintos puntos de Francia siendo asesinadas miles de personas ante el miedo de ser también asesinado Enrique se habría obligado a convertirse en católico pero unos años después abrazaría de nuevo las creencias protestantes además de que participó de manera indirecta en las guerras de religión que se libraron en los posteriores años en el año 1589 falleció su cuñado el rey Enrique III de Francia y como este no había tenido hijos con su esposa la reina Luisa de Lorena Budemont Enrique fue reconocido como el nuevo rey de Francia por ser cuñado del fallecido monarca y por estar casado con Margarita de Valois pasando a ser conocido como Enrique IV de Francia y III de Navarra Tras sentarse en el terreno francés el monarca deseó anular su matrimonio con Margarita de Valois el cual fue infértil casando se en segundas nocias con la reina María de Medici con quien tendría seis hijos en común Con su reinado se inició la gobernación de la dinastía Borbón en Francia y tiempo después sus descendientes también se acabarían sentando en el trono español El reino de la baja navarra quedaría ligado a la corona francesa anexionándose así al reino de Francia Enrique sería asesinado mientras paseaba con su carruaje por las calles de París muriendo así el 14 de mayo de 1616 a los 56 años de edad Los restos mortales de Enrique descansan en la basílica de Saint-Denis de París pero durante la revolución francesa su tumba sería profanada al crona francesa desapareciendo así su cráneo mumificado durante unos cuantos años hasta que finalmente apareció supuestamente en el año 1919 Bueno amigos llegamos al final de la cronología de los reyes de Navarra espero que os hayan gustado las tres partes y que hayáis disfrutado de todo este recorrido histórico con los diferentes reyes que se sentaron en el trono navarro también me gustaría saber cuáles de todos estos monarcas os han gustado más y cuáles los que menos esta cronología ha sido realizada por petición de Raúl González Íñigo Parandiaran Aleida Martínez Esther Moreno Medium Michael Álvaro Sotomayor José Roberto César Arechaga Beatriz Merchan Irene Azuaje Ángel Ernesto Talavera Omar Rodríguez y Alejandra Cito también quisiera agradecer a Raúl Ávila su gran apoyo al canal y con esto me despido hasta la próxima Ma visita Talavera Talavera Gracias por ver el video.